Desde la Secretaría de Salud se dio a conocer que desde el 26 de enero hasta el 1 de febrero se notificaron tres nuevos casos positivos de COVID-19 en Barranca Bermeja, una mujer y dos hombres quienes se recuperan en sus respectivas viviendas. Con estos nuevos casos se suma un total de ocho casos activos en el distrito. Asimismo, 12 personas lograron recuperarse satisfactoriamente de esta enfermedad. Desafortunadamente, se registró el fallecimiento de dos adultos mayores a causa de esta enfermedad, una mujer de 62 años y un hombre de 87 años. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para que no bajen la guardia frente a esta enfermedad que aún sigue presente en el distrito.